En el mundo presencial y si vemos... Enseñarle a los estudiantes el uso de aplicaciones que faciliten una navegación segura es uno de los objetivos del foro. Los participantes del evento podrán compartir los conocimientos con otros niños. Esta actividad tiene el propósito de llegar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para inculcar en ellos valores, valores positivos como la responsabilidad y el respeto. Nosotros queremos que los niños puedan navegar seguramente en todos los espacios de Internet. Nicaragua ha alcanzado importantes logros para el Internet seguro. Ejemplo de ello es la ley de ciberdelitos. Para que todos los niños, jóvenes, adolescentes puedan navegar de manera responsable y segura y ayudarles a prevenir también, a alejarse de todo ataque cibernético a los cuales ellos se pueden enfrentar al estar en la Internet, en la red y que ellos puedan saber comportarse en todos los ámbitos, en las redes sociales, en la navegación, a poder encontrar información de segura. Los foros de Internet seguro son promovidos en los 45 centros de Inatec, escuelas públicas y universidades. Pablo López, TV Noticias.